Hola mi gente bella, hoy nos toca preparar una comida peruana, arroz a la jardinera con pollo al horno, pero el pollo lo haremos en el airfry como ya lo tenéis ustedes en la receta de las alitas, este es el mismo condimento que estoy haciéndolo para el pollo, aquí como vemos tenemos arroz, pisantes, zanahoria picado cuadradito, cebolla, choclo, pimientos verdes, pimientos rojos, ají amarillo, ají panca, ajo molido, jengibre, pimienta, comino y sal, pues ahora empezamos con la preparación, bueno primero pondremos al fuego una cacerola y echaremos aceite, como siempre digo las cantidades las tenéis abajo en la cajita de descripción, echaremos la cebolla, y el ajo, y lo dejaremos que haga chup chup y volvemos. Hemos pochado ya la cebolla, echaremos una cucharada de ají panca, o ají colorado, una cucharada de ají amarillo, echaremos el pimiento verde, y el pimiento rojo, echaremos sal, pimienta, comino, un poquitito de jengibre en polvo, si tienes fresco también se puede echar también fresco, pero como no tengo, hecho en polvo. Sal al gusto, no mucho porque como te hemos hecho un poco de caldo de pollo para echar al arroz, un poquito de colorante alimenticio, el amarillo, una cucharadita, y lo dejaremos a que se rehogue un poquillo más, unos cinco minutos. Echaremos el arroz, son tres tazas, son dos tazas y media de arroz, y lo reminaremos para que coja el color. Y lo reminaremos para que coja el color. los guisantes, los guisantes, y lo reminaremos de nuevo. echaremos ahora el agua, que no es el agua, sino el caldo de pollo que hemos hecho, que cubra, un dedo y medio de donde está el arroz, pero siempre es dos tazas por cada taza de arroz. ¿Vale? Pues lo dejaremos, probaremos la sal, y dejaremos que hierva. Está perfecto. También me olvidaba, echamos el choclo. Y ahora lo dejamos que hierva y se cocine el arroz. Hasta que se seque, ve un gusto. Regresamos. Pues ya lo tenemos. ¿Ven? Lo graneado que ha salido. Y el color que tiene, pues, ya está. Como digo siempre, si te ha gustado el vídeo, regálame un dedito arriba, y compártelo. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Y si lo haces, etiquétame en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Twitter, o en mi Facebook. ¿Vale? Pues lo emplato, y nos vemos en un momentico. Aquí está el pollo que lo he hecho en el airfry. Pues ya aquí lo tenéis. Que acompañaremos. Miren lo sabroso que está. Aquí tenemos un poquito de caldo. Vamos a cogerlo, porque quema, un poquito de, del caldito de, del pollo. Y ya lo tenemos. Como ven, aquí tenemos ya listo. Miren la pinta que tiene. Un arroz graneado, arroz la jardinera, con su pollo, hecho en el airfry, acompañado de su ensaladita con aguacate, su lechuguita, cebolla, tomatico, cherry, y por supuesto, una cervecita fresquita, que no puede faltar. Bueno, como digo siempre, si te ha gustado el vídeo, regálame con un dedito arriba, y compártelo si lo has hecho. Si lo haces, compártelo en mis redes sociales. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Buena gente, saludos, y bendiciones para todos.